Hola, buenas tardes, soy Toni Santos de Century 21 Puerta Plata. El día de hoy los invito a conocer esta hermosa propiedad en el fraccionamiento real del mar de playas de Tijuana. Acompáñenme. Los invito a apreciar los detalles con un puente en techo, que favorece además la eliminación natural y aprovechar al máximo la iluminación inteligente con que cuenta toda la propiedad. En este espacio, la planta baja cuenta con un video baño de acabados modernos. Les recuerdo que voy a tomar es un fraccionamiento exclusivo con vigilancia de 24 horas del día. Además está rodeada de hermosa vegetación natural. Este espacio es el espacio del comedor, que cuenta con un juguete en el techo, un amplio ventanal que favorece la hermosa vista del mar, en donde seguramente ustedes pueden pasar momentos familiares inolvidables. Pasamos a la cocina, que es un aparador moderno, como pueden ustedes apreciar. Pasamos a la cocina, las otras luces que tienen en el techo, ventana hacia el mar, y el cuarto de la mano, con salida exterior. Vamos a conocer el segundo nivel de esta propiedad, como pueden apreciar su nuestra desgracia, fue la hermosa ramos que favorece la iluminación natural, lo cual es un ensayo que caracteriza esta propiedad, aprovechar la iluminación natural que nos brinda el entorno. El primer espacio que encontramos es un espacio que es favorecido por la luz natural que entra de la sala, así como el paraluz con que cuenta la escalera, lo cual lo convierte en un lugar de dirigir, un espacio que puedes utilizar como sala de escala, sala de televisión familiar, o incluso un estudio que al estar tan iluminado, favorece la creatividad como puede ser la pintura, la música, o lo que ustedes gusten. A continuación, pasaremos a la primera recámara, que no es la recámara principal. Sin embargo, aprovecho para mostrarles, que cuenta con un closet de piso a techo, y un amplio ventanal que es característico en esta propiedad, como ya ustedes se habrán podido dar cuenta, los amplios ventanales para favorecer la iluminación natural que nos brinda el entorno. El piso es de madera, y aprovecho para mencionarles nuevamente, que esta área cuenta con piso de marcelanado, igual que la primera planta. En segunda recámara, puede ser un poco más pequeña que la primera que les mostré, cuenta con un closet que también es más pequeño. Sin embargo, tiene una vista privilegiada al mar en este ventanal, como ustedes pueden apreciar. Es importante mencionarles que el fraccionamiento cuenta con un centro hípico, además de un colegio que cuenta con un alto nivel educativo. Lo que invito es el baño compartido entre la recámara 1 y 2 que les acabo de mostrar, con acabados modernos. La recámara principal cuenta con este hermoso ventanal, que les permitirá sin duda apreciar hermosos atardeceres del Océano Pacífico. Además, un cuarto de huelping closet, y un baño con modernos acabados. ¿Cómo pueden apreciar? Este es un espacio con que cuenta la casa, de 70 metros aproximadamente, que pueden ustedes utilizar como un salón de usos múltiples. Quedaría fantástico una mesa de billar. Tiene salida al jardín, en el cual ustedes pueden aprovechar para poner asadores, alguna piscina adicional, ya que cuenta con suficiente espacio, y la hermosa vista. Es importante mencionarles que esta propiedad se encuentra en la última etapa de construcción, lo cual permitiría personalizar los espacios del jardín y el salón de usos múltiples. Los invito a agendar su cita para conocerla personalmente y apreciar todos sus detalles. No se olviden, somos Century 21 Puerta Plata, estamos ubicados en la Colonia Cacho, nuestro número de teléfono, 664-200-2680. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos pronto. Bye.